Amigas y amigos de Venezolana de Televisión, bienvenidos a la emisión estelar de la noticia de hoy 12 de abril del año 2017. Les saluda como siempre Julio Riobo y a esta hora nos vamos a trasladar al Palacio Presidencial de Miraflores. Adelante, buenas noches. Buenas noches Venezuela, querida patria, amada patria. Estamos desde el Salón Sol del Perú, hoy 12 de abril, aquí estamos, 15 años después, aquí en el Palacio Presidencial del Pueblo. Estuvimos recordando hace unos minutos con el equipo de gobierno, compañero vicepresidente, Tarek Laisami, la ministra de la Presidencia, almirante en jefe, el ministro de la Defensa. General en jefe, Vladimir Padrino López, con el ministro del Interior, mayor general Reverol Torres, con el comandante de la Guardia Nacional Bolivariana. Bueno, y con todo el equipo de gobierno, jefe del SEBIN, la jefa de los bomberos, el jefe del DGCIN. Estábamos trabajando, la primera combatiente, recordando hace una hora, eran las 7 de la tarde, yo estaba llegando de San Vicente de las Granadinas. Y nos fuimos directo al Salón Ayacucho, donde hace 15 años, un día como hoy, a esta misma hora, se le clavó una puñalada a la democracia, a la constitución, a la historia de los valores republicanos de nuestro país. Hace 15 años, bueno, vimos estupefactos, hasta dónde llegó el odio y la locura hace 15 años. Y cómo surgió, hasta de bajo las piedras, la conciencia de paz, la conciencia rebelde que nos caracteriza a los venezolanos frente a la injusticia y al abuso. Porque lo que se hizo hace 15 años fue un abuso, como se está haciendo ahora. El mismo nivel de odio, de locura, que lleva al abuso a los sectores de la derecha contra nuestro pueblo. 15 años. Por ahí compartí un video que dejamos de recuerdo, de este homenaje que allí, desde la profundidad de nuestro corazón, en el Salón Ayacucho, recordamos y rendimos al comandante Hugo Chávez. Y al pueblo venezolano que vivió momentos asiagos de dolor, tristeza, incertidumbre hace 15 años, a esta misma hora, apareció un señor, la gente decía, los soldados decían, ¿quién es ese viejito? Les querían hacer rendir honores como presidente de la república y los soldados de la banda marcial, de la banda de la casa militar, de la banda de guerra. Dijeron, ¿quién es este viejito? Aquí, presidente, nuestro comandante Chávez, mi comandante Chávez, dijeron los soldados. Y luego los soldados tomaron los fusiles y dijeron, vamos a rescatar al comandante Chávez. Y estuvo a punto de ocurrir una tragedia, y salía en vivo y directo el fusilamiento de toda la oligarquía, mientras juramentaban a su viejito Pedro Carmona Estanga, presidente dictatorial, que en unas horas derogó la constitución. Acabó con todos los poderes públicos, todos, hasta los gobernadores, alcaldes, hasta los concejales del pueblo. Los destituyó en un solo decreto de locura, de odio, de fascismo. 15 años del golpe fascista, que terminó por develar, quitar las máscaras de los sectores que en esa época encabezaban la oposición, que son los mismos de ahora, son los mismos. Quizás el viejito ya no esté, se fue para Bogotá y está ya protegido en Bogotá, el golpista. Y luego todos lo negaron, y luego le escribí un libro por allí, que no tiene pérdida el libro, confesando cómo se preparó el golpe de Estado contra el comandante Chávez desde el propio año 2001. Y todo lo que hicieron, violencia callejera, y como lo vieron ustedes ayer, en el documental del cineasta venezolano Ángel Palacio, que pasamos en cadena nacional, muy recomendable, claves de una masacre, puente yaguno, claves de un golpe de Estado, cómo prepararon la masacre de la avenida Varal con francotiradores, para matar a su propia gente que venía en marcha, ilegal y violenta, sobre Caracas, sobre el centro de Caracas. El objetivo de ellos es asaltar el Palacio de Miraflores. Son los mismos. Sus objetivos siguen siendo los mismos. Y puedo decir, también es el mismo pueblo que los ha enfrentado y los ha derrotado. 12 de abril. Mañana vamos a seguir conmemorando esta jornada. 13 de abril. Mañana es el día de la Milicia Nacional Bolivariana. Desde aquí le envío un saludo afectuoso, de admiración, a todos los milicianos, a todas las milicianas de nuestro país. La Milicia Nacional Bolivariana nació de la resurrección cívico-militar del 13 de abril del año 2002. Se calcula en más de 6 millones de compatriotas que se lanzaron a las calles. 6 millones. Se lanzaron a las calles por iniciativa propia. ¿A qué? A buscar a Chávez. A rescatar a Chávez. Y en unión cívico-militar, sin disparar un solo tiro, se logró el objetivo. Rescatar al comandante Chávez con vida. Rescatar la Constitución y echar del poder al gobierno de Fede Cámaras, la oligarquía, de la derecha, que se había impuesto de manera dictatorial. ¿Ustedes quieren buscar un dictador? Búsquenlo entre ellos, la oligarquía. Búsquenlo en la historia de Pedro Carmón Estanga. Y si no hubiera sucedido como sucedió, lo que era una obra de un bufón. Los bufones del fascismo. Si no fuera tan trágica la obra que vivimos y vivió nuestra patria, lo que provocaría es risa y burlas. Pero la tragedia hay que respetarla y denunciarla. 12 de abril, precisamente, estamos trabajando, revisando varios temas. Le envío un saludo a todo el pueblo de Venezuela que nos está viendo a través de venezolanas de televisión, a través de las redes sociales. Impresionante cómo se conectan miles de miles de miles de personas. En Venezuela y en el exterior. Le envío un saludo a todos los que están conectados en Instagram, en Twitter, en Periscope y en Facebook Live. Un fenómeno, pues. Un fenómeno. Estamos nosotros, como siempre, trabajando todos los días, a toda hora, con el empuje que nos da nuestro pueblo, con el amor que nos da nuestro pueblo. Hemos estado revisando varios temas que quería compartir con ustedes en esta reunión del equipo de coordinación del Comunicado. Trabajando y enfrentando, bueno, con mucho equilibrio, con mucha firmeza, con mucha moral, bueno, esta Semana Santa. Estoy llegando de San Vicente, Las Granadinas. Tuvimos la reunión de la Organización de Estados del Caribe Oriental. Nos reunimos con los primeros ministros, cancilleres. Tuvimos una jornada de unas cuatro horas, desde muy temprano el día de hoy, el Caribe Oriental, bueno, de aquí a San Vicente, Las Granadinas, es una hora de vuelo. Una hora, un momentico está uno ya. Es como ir a Puerto Ordaz, como ayer, que fuimos a Puerto Ordaz, una horita de vuelo. Extraordinario evento. El de la batalla de San Félix. Luego se volvieron locos, diciendo, bueno, locuras. Habían preparado una emboscada y el pueblo se encargó de deshacerla. Quiero agradecerles al pueblo de San Félix las expresiones gigantescas de fervor, de pasión, de amor y de apoyo que ayer recibimos en San Félix. Ahí quedó, pues, 200 años. Y Piar, rumbo al panteón, añoro el día en que en marcha cívico-militar popular, desde San Félix hasta Caracas, llevemos los restos de la tierra, del viento, de la sangre, del sol y del amor de Manuel Piar y del pueblo de Guayana al panteón nacional. Añoro ese día ya, general en jefe, compañero vicepresidente, porque, sin lugar a duda, lo decía ayer, Manuel Piar representó en la historia un momento estelar de la lucha por la igualdad, contra la discriminación, contra la explotación, contra el esclavismo, contra el colonialismo. Una hora difícil, dolorosa, aquella en que lamentablemente vio enfrentado al general Manuel Piar con el mando del ejército libertador, del ejército republicano, con el libertador Simón Bolívar. Tengo la certeza total de que los dos representaban lo mismo. Bolívar ya había entendido desde Haití, desde la Carta de Jamaica, la necesidad de la igualdad social, de la superación de las barreras de castas, de raza, de la superación del esclavismo. Ya había él emitido el decreto de liberación de los esclavos. Bolívar entendía que el pueblo tenía que ir marchando con dos categorías claves en el proyecto bolivariano, la libertad y la igualdad, para fundar una república para todos, una república de iguales. Pero Bolívar tenía la gran tarea de desplegar la gran estrategia que dio resultado para enfrentar, golpear y derrotar al ejército del Imperio Español y al Imperio Español como un todo. Y PIAR, lo siento así, después de las grandes victorias, enfrentando décadas de exclusión, de desprecio, estoy seguro que sintió que era la hora de la igualdad. Y todavía la campana no había sonado. Por eso yo dije ayer que cuando decimos independencia, hoy en el siglo XXI, independencia y patria socialista, estamos diciendo independencia, libertad e igualdad. Estamos diciendo independencia política e igualdad social. Y cuando decimos independencia política, decimos Bolívar. Y cuando decimos igualdad social, estamos diciendo PIAR. Se unen las dos fuerzas, a pesar de las circunstancias históricas que vivieron. para nosotros son una sola fuerza. La fuerza de la libertad, de la independencia, de la igualdad, la fuerza de la dignidad, la fuerza de la patria. PIAR y Bolívar. Bolívar y PIAR es la fuerza de la patria. Por eso es que muy pronto vamos a tener la dicha de llevar a nuestro general Manuel PIAR al panteón donde debe estar por los siglos de los siglos de los siglos. Gracias, San Félix. Gracias. Por tanta fuerza y por tanto patriotismo. Bueno, regresamos. Yo digo que victorioso. Lleno de emoción de San Vicente y las Granadinas. Fortaleciendo los lazos con todo el Caribe oriental y con el Caribe. Surgieron ideas maravillosas sobre el desarrollo del comercio, del transporte aéreo. encargado a la ministra almirante en jefa Carmen Teresa Meléndez Rivas del tema del transporte aéreo y marítimo. Con conviasa y con toda la capacidad que tenemos para incrementar no solamente el movimiento de compatriotas, de personas, turismo, sino además el comercio. El comercio, una gran zona de comercio con todo el Caribe y el Caribe oriental de manera específica. Hemos hablado de los temas de la seguridad, de la lucha contra el narcotráfico. Le conté tremenda lucha que tenemos. Nuestra aviación militar bolivariana, nuestra gloriosa aviación militar bolivariana y nuestra fuerza armada contra el narcotráfico, las naves que se meten por aquí, las naves que se meten por allá, las más de 120 aeronaves que han sido inutilizadas y derribadas por la acción de los guardianes de nuestro cielo. la aviación militar bolivariana. Estuvimos hablando de todo eso y de otros muchos temas sobre la cooperación financiera, fiscal, energética, comercial, turística, de seguridad y sobre la confianza y el diálogo político. Hay buenas iniciativas que seguramente ellos anunciarán en los próximos días. Bueno, hemos estado revisando, queridos compatriotas que me escuchan, son las 8 y 22 minutos, ¿verdad? 8 y 22 minutos de la noche del 12 de abril. Ya a esta hora el pueblo estaba despertando. Ya la gente en los barrios estaba activada en las comunidades. Chávez se lo había dicho a la derecha, no se metan conmigo porque aquí no es Chávez, es un pueblo. Y ellos creyeron que montando su guión de golpe de Estado, secuestrando al comandante Chávez, el pueblo iba a dejar solo a Chávez y la Fuerza Armada lo iba a traicionar. Jamás, más bien nació un espíritu maravilloso de unión cívico-militar único en la historia de Venezuela. 12 de abril, ya en la noche, la gente cuando vio al viejito este, como decía el soldado, juramentarse. Una cosa, vulgar. El hombre dijo, ya, porque sí, yo, Pedro Carmona Estanga, juro ser presidente de la República, pero ¿quién lo eligió usted, señor? ¿Ah? Más o menos como pasó en Brasil con Michel Temer. ¿Quién lo eligió? Nadie. Se parece hasta físicamente. Busquen la foto de Michel Temer y Pedro Carmona Estanga, parece como que viene del mismo planeta, planeta de los fascistas, de los perversos, de los golpistas. Ya a esta hora la gente estaba despertando y el amanecer del 13 de abril vio a un pueblo en las calles caminando, caminando, con un solo rumbo, rescatar a Chávez, rescatar la Constitución, rescatar el poder político para el pueblo. 15 años y aquí estamos, como digo, mandando, aquí estamos, mandando con nuestro pueblo. Hemos estado revisando algunos datos importantes, algunos temas importantes, para que tomen nota todos los que nos escuchan. En primer lugar, la Semana Santa. La Semana Santa. Bueno, la Semana Santa hemos estado en el operativo nacional sin descuidar un detalle. quiero agradecer a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en especial a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional, a los bomberos, a Defensa Civil, a los voluntarios. Se han desplegado más de 199 mil, vamos a redondearlo, 200 mil hombres y mujeres de las instituciones del Estado venezolano para garantizarles a ustedes su movilidad, su transporte, su seguridad en ciudades, pueblos, campos, playas, ríos, montañas, selva, la patria entera pues movilizada. A la hora esta que estamos hablando, 7 y 25, perdón, 8 y 25 de la noche, se han movilizado más de 6 millones 300 mil venezolanos, muy por encima de las cifras del miércoles santo del año 2016, de hace un año. ya la gente está en playas, en casas de sus familias, en las montañas, en los campos, visitando monumentos e iglesias, parques nacionales, nuestro pueblo pues, el gran pueblo venezolano, pues el que cree en la paz, el que cree en la familia, el que cree en la felicidad, movilizado, y nosotros prestándole todo el apoyo. agradezco la colaboración, a esta hora ha disminuido en un 44% los accidentes de tránsito, así debemos continuar, cuidando a nuestra familia, cuidándonos, por favor, cuidándonos en todo el territorio nacional, yo cuando venía subiendo de la guayra ahorita, por ahí pasó un carro, no sé si tú lo viste, iba como loco, no, 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 poco a poco, vale, me pasó por al frente pero si yo doy un poquitico delante del carro porque yo manejo, me lleva por el medio, pues no respetan los semáforos, a veces andan como acelerados, hay que controlar todo eso, después en el túnel subiendo se cayó un motorizado también porque venía haciendo piruetas dentro del túnel, afortunadamente no le pasó nada, lo ayudamos, lo levantamos, hay que cuidarse, buen dato, 44% de reducción a esta hora, a este día, igualmente están desplegados ya los 6 mil recreadores y recreadoras que en el movimiento juvenil bolivariano ya están listos en playas, balnearios, ríos, parques para disfrutar con todo el que quiera disfrutar haciendo ejercicio, bailando, etcétera, etcétera. así que la semana santa venezolana va viento en popa, compartiendo la familia, hemos estado, bueno, se hicieron las reparaciones de vida del sistema de aguas, agua de consumo de consumo de consumo y agua, quiero felicitar al ministro de ecosocialismo y agua, lo hizo en tiempo récord, pensábamos que lo íbamos a hacer durante toda la semana santa, no ya se restituyeron los servicios en varias ciudades del país, seguimos trabajando en función de atender todo el servicio. Igualmente, hemos estado enfrentando la violencia terrorista, estamos comentando entre nosotros, una cosa única, nuestra generación ha vivido de todo, diciembre 2002, enero, febrero, marzo 2003, creíamos que lo habíamos visto todo, en diciembre 2002, el mismo grupo este de cabecillas de la derecha golpista, en pleno apogeo del gobierno de George W. Bush, le prohibió a los venezolanos la Navidad y sabotearon la Navidad, ustedes no se acuerdan, los más pequeños o los más jóvenes, pero todos los demás si nos acordamos, le quitaron el béisbol, le quitaron, le sabotearon la gasolina, todo, todo, buscando amargar a nuestro pueblo, quitarle su derecho al esparcimiento, a la tranquilidad al compartir de Navidad. Si nosotros traemos esa costumbre de nuestras tradiciones religiosas familiares, diciembre es mes de gaita, de villancicos, de cantos, de bailes, de intercambio de regalos, del amigo secreto, de las hallacas, de rumba, mucha gente, bueno, cuando nosotros no estábamos en tan altas responsabilidades desde el 3 de diciembre, uno paraba hasta el 6 de enero, todos los días estaba aquí, allá, ¿verdad, Silvia? rumbiando aquí y rumbiando allá, ah no, ellos decidieron acabar con la Navidad en Venezuela y no pudieron porque el pueblo venezolano salió a batallar, a luchar en las calles, a defender la constitución, la revolución, pero también a disfrutar sus Navidades, a compartir en familia, a elevar una oración al niño Dios y quedó como gran experiencia y desde esa hora loca, extremista, la oposición entonces empezó a hundirse, hundirse, hundirse y luego aparecieron gente como el señor Borges a pedir perdón porque ellos se habían equivocado por la violencia del 2002, 2003, hipócrita, fariseo, así te digo, hipócrita y fariseo, tú mismo no te crees, ni perdón, ni olvido, ahora está aconteciendo algo parecido, nuestra patria iniciamos un buen primer trimestre, el mejor primer trimestre de los últimos cuatro años, la recuperación social, económica, financiera, crecimiento de los CLAP, y ellos planificaron desde el exterior una emboscada para cortar, para sabotear y para golpear la recuperación integral que nuestro país está experimentando y quiere seguir experimentando porque los venezolanos queremos la recuperación integral de la economía, de la sociedad, que queremos paz, bienestar, felicidad, y desde el norte dieron una orden, activar el odio, activar la locura, activar la violencia, que ha caído en el vacío y que tiene el repudio general de toda la sociedad, de todo nuestro pueblo, de la gente consciente, patriota de nuestro país. Pero no sólo que activaron la locura, unas minorías llenas de odio y fracaso porque han fracasado, ganaron la Asamblea Nacional y fracasaron y hundieron la Asamblea Nacional. una minoría llena de ambiciones personales, personalistas, grupalistas, no sólo se trata de que esa minoría lanzó una emboscada, sino que ha ocurrido algo que no habíamos visto nosotros, no lo habíamos visto porque en el siglo XX no recordamos ningún grupo político, ningún sector que haya declarado su guerra contra la Semana Santa y contra el pueblo católico, nunca lo habíamos visto. Le declararon la guerra a la Semana Santa, por eso yo los he llamado como hay que llamarlo, los anticristos, son el anticristo, esta derecha golpista llena de odio. no se puede, nosotros los cristianos, los católicos, no podemos aceptar que esta gente se haya empeñado en esta época sagrada de espiritualidad, de reflexión, de compartir en familia, de sabotear la Semana Santa a nuestro pueblo y hemos estado encima allí. Hoy pretendieron sabotear la sagrada procesión del Nazareno de San Pablo en Caracas. fin de mundo, pues. Eso nunca se había visto. Es para preocuparse que tiene esta gente en mente contra nuestro país que son capaces de plantearse, sabotear una de las tradiciones más sagradas que durante siglos ha cultivado el pueblo de Caracas y de Venezuela y de América Latina porque viene mucha gente a rendirle su agradecimiento, a rendir su promesa y a pedirle a nuestro milagroso Nazareno de San Pablo sus favores. Yo recorrí, cuando vine ahora, recorrí parte de Caracas y vi a decenas, a cientos de personas de todas las edades vestidas de Nazareno. Desde temprano por televisión vi gente que viene a pie, de rodillas, unos compatriotas con alguna discapacidad que iban en sus sillas de ruedas con mucha gente agradecida que iba a agradecer al Nazareno de San Pablo favores que se le han dado en salud, en vivienda. Eso es sagrado. Nosotros lo hemos tratado siempre como sagrado y hoy desplegamos fuerza policial y fuerza militar para proteger a nuestro pueblo en su procesión y para protegerlo en su culto de amor y de fe por nuestro Nazareno de San Pablo. ¿Pudiera uno llamar a la reflexión a estos sectores? Quienes creemos en la palabra, sí. Ojalá alguno de ellos reflexionara y se diera cuento a tiempo de la locura en que están metidos, del callejero sin salida en que se han metido otra vez y que le hace daño al país porque le hacen daño a la paz, a la tranquilidad de los venezolanos. De verdad, jamás pensé que fueran a intentar sabotear el Nazareno de San Pablo o fueran a intentar tomar partidista y políticamente las iglesias como la iglesia de Santa Teresa. Eso nunca nadie lo había hecho en este país y lo acaba de hacer la derecha fascista hoy contra el pueblo porque eso es contra el pueblo y lo que es contra el pueblo es contra Dios, son el anticristo. No estoy exagerando. Yo llamo a nuestro pueblo a una oración de unión, de amor. Llamo a nuestro pueblo a conectarse con lo más profundo, con lo más hermoso de la Semana Santa cuando le rendimos tributo a nuestro Jesús, a nuestro Cristo el Redentor que vino a dar su vida por todos nosotros y que marcó las épocas en un antes y en un después de su llegada. Al Hijo del Padre pedirle bendiciones para Venezuela desde el corazón sincero de todos los venezolanos y de todas las venezolanas porque Él nos protege, Él nos acompaña y no podrán, no podrán los violentos, no podrán los terroristas, no podrán los que han violado códigos sensibles del respeto a la religión, al culto y a la verdad que llevamos los cristianos por dentro. No conocemos parangón, no conocemos referencia de que esto se haya hecho. ¿Cuál es la causa que defienden? ¿Cuál es la causa que defienden? Si los he llamado mil veces al diálogo, si les he abierto la puerta mil veces, si en Venezuela hay todas las condiciones para la convivencia, la coexistencia, el hacer política. Esto se llama hacer política, pregunto yo. Ir a sabotear un culto tan hermoso como el de Nazareno de San Pablo, sabotear y llenar de violencia algunas ciudades del país en plena Semana Santa se llama hacer política. ¿Qué política es esta? Yo sí tengo una respuesta, es la política del odio, de la intolerancia. Es una política extremista, fascista. Lo es. Por eso yo llamo a la unión de las grandes mayorías de hombres y mujeres de nuestro pueblo que queremos paz, que queremos coexistencia, convivencia. La Semana Santa siempre ha sido sagrada. La revolución bolivariana siempre ha garantizado el carácter sagrado de la Semana Santa y la ha protegido. Hemos protegido. Bueno, mañana es jueves, es el día en que visitamos la costumbre de visitar los siete templos. Yo recuerdo cuando era niño visitar los siete templos con mi padre, con mi madre, con mis hermanas, con mis familiares. Muy bonito porque además tiene mucho de aprendizaje, de cultura, de conocimiento, de oración. El ser humano, la sociedad, necesita de la oración, necesita del reposo. Quieren sabotear el derecho que tiene nuestro pueblo al reposo, a la tranquilidad, al compartir, al sonreír, a la oración. Es una guerra psicológica, es una guerra para ostinar a un pueblo y sacarlo de sus equilibrios, de sus límites necesarios para la convivencia, el respeto, la tolerancia, la diversidad. Felicito a la Guardia Nacional Bolivariana, a la Policía Nacional Bolivariana, felicito a Defensa Civil, a los bomberos, a las bomberas de este país porque ahí están desde el amanecer hasta más allá de las madrugadas dándole apoyo y servicio al pueblo de Venezuela para que siga disfrutando su Semana Santa en familia. Mañana es el día, bueno, de visita, luego tendremos el viernes, sábado y domingo y todo debe seguir transcurriendo con mucho dinamismo. Ayer hubo la activación en la madrugada, hoy, de grupos terroristas. Así se lo han tratado. Tan capturados los grupos terroristas que generaron violencia en la parroquia de La Vega. capturados, identificados y tras la búsqueda del resto de la banda criminal contratada por la oposición. Ya informarán los ministros de Interior, Justicia, el Vicepresidente de otras capturas de todos estos sectores terroristas. No podrán con nosotros, no podrán con un país entero. Iremos por ustedes y esta vez no va a haber perdón esta vez va a haber justicia severa y total con los grupos terroristas y delincuenciales. No vengan a declararse ahora perseguidos políticos, son delincuentes, terroristas y así serán tratados por la justicia. Valga la expresión por la justicia justa que garantiza esta constitución. y así pido también un reconocimiento al Ministerio Público, a la Fiscal General, al Poder Judicial, a los cuerpos de seguridad y orden público para que continuemos y a nuestro pueblo para que continuemos. El camino nuestro tiene que ser el de la paz, de la convivencia, el de la coexistencia. ¿Quién dijo que el camino iba a ser o tenía que ser o debe ser el del odio, el de la intolerancia, el del enfrentamiento físico, el de la violencia, el de la muerte? ¿Quién dijo? Ese no es ni será jamás el camino de la patria. Nuestro camino tiene que ser el trabajo, la prosperidad, la recuperación, la paz, el respeto a la diversidad política, ideológica, cultural, sexual, a la diversidad pues en todos los sentidos, regional, local, el respeto, la tolerancia, la integración, el aprendizaje con las nuevas generaciones que traen nuevas ideas, que traen una nueva velocidad, una nueva dinámica, una nueva estética en la vida. Hacia allá debemos apuntar todos nuestros esfuerzos y hacia allá voy a seguir apuntando todos los esfuerzos. no nos han podido detener ni nos detendrán. En el exterior sigue el chantaje, la persecución financiera, como le decía hoy a los primeros ministros del Caribe, a pesar de la persecución financiera, a pesar de toda la maldad que intentan hacernos, Venezuela hoy cumplió una vez más con los pagos de sus compromisos internacionales y hemos pagado hoy, nada más hoy, 2.552 millones de dólares de compromisos de deuda, bonos, interés. Naguará. Ustedes saben que cuando yo digo esto me da un doble sentimiento. satisfacción por el deber cumplido. Hemos pagado más de 60 mil millones de dólares en los últimos dos años y ellos hay que default, default, default tendrán ustedes su mente porque nosotros lo que tenemos es poder para lograr cumplir siempre nuestro compromiso y seguirá así este año, el próximo y siempre mientras gobernemos nosotros es garantía de pago puntual completo de nuestra obligación pero también me da un sentimiento de dejación porque por tanta persecución esos 60 mil millones hemos tenido que pagarlo así uno detrás del otro cuando pudimos haber refinanciado como cualquier país y pateado la mitad de esa deuda y por lo menos 30 mil millones hubieran entrado al aparato industrial al servicio de salud a la construcción de viviendas que estamos pariendo todos los años para construir viviendas ¿verdad? al servicio educativo a la producción de alimentos por lo menos la mitad Tarek quiero felicitar de manera muy especial al vicepresidente ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela Tarek Laisami que ha dirigido los equipos financieros que han permitido el logro de estos éxitos y estos cumplimientos y así debemos seguir hay buenas noticias estamos abriendo campos en el mundo financiero internacional no digo más y las perspectivas son bellas pues como dice un amigo mío las perspectivas son bellas igualmente tengo que decir que en el campo social esta semana no va a haber carnet de la patria porque bueno los cristianos van a descansar jueves viernes sábado y domingo a compartir con la familia con espiritualidad a echarse un bañito de playa un bañito de río verdad a ir para un parque a caminar a compartir a reírse a cantar que los amargaos se amarguen eso nos lo deja a nosotros a los amargaos me lo dejan a mí ustedes a vivir a ser felices a compartir en familia entonces el carnet de la patria se retoma la próxima semana sería jueves 20 de abril viernes 21 de abril y sábado y domingo 22 y 23 ahora ustedes saben a cuántos carnet de la patria hemos llegado este domingo al cierre del domingo anoten ahí para que sea el titular mañana y sea la tendencia de twitter que va a poner el bobo hijo de rabel hoy bobolongo anota ahí 10 millones 553 mil 76 carnet de la patria 10 millones 553 mil 76 esto no es poca cosa compañeros militares civiles hombres y mujeres compatriotas que me escuchan 10 millones 553 mil 76 voluntades expresiones de fe de confianza que saben que estamos construyendo algo nuevo algo mejor algo superior a lo que ya tenemos y que vamos a avanzar en el sistema de atención de misiones y grandes misiones para atender a toda la familia a la mujer a la familia hogares de la patria a la vivienda a las pensiones al trabajo al crédito a la educación a la cultura a la salud barrio adentro es un milagro el carnet de la patria es una revolución dentro de la revolución una guarapa 10 millones 553 mil 76 compatriotas lo que le queda a uno es darle las gracias a ustedes compatriotas que con tantas campañas tantas mentiras tanta violencia han dado esa demostración de fe en este humilde obrero que es presidente de la república y que los llamó a ustedes a incorporarse al sistema de carnet de la patria este humilde obrero que está aquí les da las gracias y tengan la seguridad que cada día que pase vamos a estar y voy a estar cada vez más restiado con la felicidad del pueblo con el futuro de Venezuela tengan la seguridad absoluta así que bueno vamos avanzando en cada uno de los aspectos la semana santa la espiritualidad del pueblo el pago de los compromisos y los nuevos compromisos financieros que vamos abriendo la visita estelar y exitosa a San Vicente y las Granadinas la batalla contra la violencia terrorista de la derecha el carnet de la patria vamos revisando pues trabajando cada uno de los aspectos hoy 12 de abril 12 de abril miércoles santo yo le pido a todos los venezolanos que sigamos teniendo ese espíritu de pueblo noble de pueblo bueno que sigamos abrazados a lo más grande que tiene la patria los niños y las niñas y que le sigamos demostrando a ellos y a ellas a esos niños a esas niñas y a nuestra juventud que esta patria vale la pena todo nuestro esfuerzo y que esta patria le vamos a garantizar un futuro grande tengan la seguridad a aquellos equivocados terroristas y violentos les llegará su hora uno detrás de otro con la constitución y la justicia y mientras tanto no descansemos ni un segundo del trabajo trabajo y trabajo con amor amor y amor para seguir teniendo patria gracias Venezuela 12 de abril 15 años y aquí vamos mandando victorioso rumbo al resto de este siglo 21 buenas noches a Venezuela feliz semana santa que Dios bendiga nuestra patria y que Cristo redentor nos tenga siempre en sus oraciones y bendiciones amén 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 hasta la victoria siempre bendiga nuestra patria